Ya la voy a saludar a la licenciada Marilina Viano. Hola Marilina, ¿cómo te va? Soy Macu. Hola Macu, buenas tardes, buenas tardes a toda tu audiencia. Un placer estar aquí con vos. Qué bueno, me encantó esa, me encantó ese saludo. A mí me pone muy feliz, mira, hace un rato tuve una reunión con unas amigas, y me pone muy feliz que la gente se ponga feliz de que las amemos y de que hablemos, que nosotros nos podamos sacar dudas de cada una de las especialidades de ustedes, y bueno, eso me fascina de mi trabajo, me gusta mucho. Así que bueno, tengo expectativas con vos de aprender un montón. Es un placer, es un placer Macu, porque es sumamente importante que trabajemos en nosotros mismos, en cómo nos vinculamos con nuestras emociones, porque eso impacta en nuestra salud emocional, física, mental. Es sumamente importante, viste que el médico te dice, anda y hace ejercicio físico, bien. Hacer ejercicio, entrenamiento mental y emocional es sumamente importante. ¿Por qué? Porque vamos a activar nuestro sistema inmunológico. Depende de cómo nosotros estamos en estados de ansiedad, de enojo, de miedo. Es fundamental, aprender a identificarlo, reconocerlo y a transitarlo es clave. Es muy importante conocer la educación emocional. Porque acá en la actualidad muchas personas vienen para sentirse más en paz, para poder estar con la ansiedad de otra forma y nadie nos enseña. Siempre te dicen, bueno, no te pongas así. ¿Y cómo se hace para no estar así? Por ahí muchas veces te van diciendo, bueno, es como ya va a pasar. ¿Y cómo se hace mientras no vas pasando? Conocer a través de este tipo de terapias o cualquier otra, el conocer cómo estar con estas emociones que a veces se sienten limitantes, es clave. Y desde la terapia enseñamos conceptos claves, básicos, de neurociencia y de técnicas para regular nuestras emociones. Es clave. Así que, bueno, siempre... Mirá que interesante, pará, pará, dame un segundo, porque quiero partir de todo esto que hiciste, este planteo tan interesante que hiciste recién. Te quiero... Primero, sos de Córdoba, ¿no? Porque tenés ahí una tonadita cordobesa emocionante. Sí, 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 soy de Córdoba. Muy lindo, muy lindo, muy lindo. ¿En dónde vivís, en Córdoba? ¿En qué lugar? Estamos en Arguello, en zona norte. No sé si ubicás. No, no ubico. Pero me fascina encontrarme con entrevistas de gente que... Me gusta hablar con gente de Buenos Aires, pero las veo todos los días porque vivo acá. Entonces me gusta mucho hablar con gente de otras provincias. De hecho, yo mismo soy de la provincia de Buenos Aires, pero, bueno, me encanta. Qué linda, sí. Sí, te pongo este ejemplo. Año 2020, este gobierno pésimo nos encierra a todos, pasamos un par de meses todos adentro, más de un par de meses, muchos meses adentro. Sí. Yo he sido una persona que siempre he enfrentado al público, he presentado productos, he trabajado en televisión, he trabajado en radio, sigo trabajando en radio. Tenía muchas reuniones, muchas reuniones, iba a empresas, esto, aquello, lo otro. Cuando pasó el 2020, había perdido un poco esa mecánica o ese ejercicio de tener relación con la gente. Entonces me acuerdo que fui a una reunión y estaba tan nervioso como cuando vine de Bolívar, mi ciudad. Entonces te quiero decir, en base a lo que dijiste hace un rato, de que el médico te manda a hacer ejercicio, bueno, ¿cómo es esto para que esas cosas, no te duele el estómago, esas cosas que viste los imponderables, no el miedo, la ansiedad, en cuanto a lo social, te quiero preguntar? Totalmente, y es fundamental. Primero, fíjate cómo vos te habías habituado al hablar en público, a sentirte cómodo y cómodo después de no practicarlo, empezaste a experimentar cierta incomodidad. ¿Cómo hacerlo? Bueno, primero reconocer, van a aparecer los síntomas. Quizás aparece taquicardia, quizás aparece la boca seca, quizás te notas más en movimiento, quizás se te traba la boca, o se siente seca, el estómago, el dolor del estómago es la alarmita del auto, es como el auto cuando prende la luz, el estómago habla, porque directamente, sí, hay una liberación de cortisol en el cerebro y aparece el dolor del estómago. Entonces esa es la señal de que hay miedo, miedo a que no voy a poder afrontar esto. Es más a nivel inconsciente, ¿no? Aparece la idea de que no voy a poder del todo con esto como lo hacía antes. O no sé qué idea aparecía en ese momento, Macu, cuando vos te ibas a afrontar a esas situaciones sociales. No, bueno, eso era una mecánica que uno ya tenía reaceitada y que estaba bien y que lo hacía bien, y de pronto como que se pierde eso, ¿no? Sí, y después se vuelve, cuando te vas exponiendo gradualmente a esas situaciones, las sentís más cómodas, ¿no? Pero fíjate qué aparecía detrás, si era el miedo más grande quizás a trabarte, a qué, no sé si lo recordas en ese momento, más allá que venía a lo mejor el dolor en el abdomen. No, perdí el ejercicio y entonces era como que no sabía si en mitad de la reunión eso iba a ser atractivo o no. Ahí está. O sea, si vos tenías el convencimiento que por ahí mostrabas antes. Ahí está. Entonces, fíjate que lo que va apareciendo es como que tu autodiálogo soy yo que te voy hablando al lado en ese momento. Entonces vos ibas a ese evento y te ibas hablando, y no sé si va a ser tan atractivo, ¿no? Entonces lo único que va generando es más miedo. Miedo a que no sea como uno espera. Claro, claro. Entonces es reconocer cómo me voy hablando y traerlos acá con respiraciones cuatro por cuatro. Hay muchas respiraciones. Pero trabajar con atención focalizada a la respiración y darme cuenta cómo me voy hablando. Y que es natural que se pierda el entrenamiento, pero ¿qué implica que no sea atractivo? Además no haces lectura de la mente. Digo, no sabés cómo impactó en ese momento, pero es como que si yo te voy hablando, es tu propia voz. Y no va a ser tan atractivo, no va a salir tan bien. Entonces, ¿qué crees que va a generar en vos? Va a aparecer más ansiedad. Y sí, dudas, claro. Vas a empezar a dudar. Y puede que no sea atractivo del todo, pero si no haces una encuesta, no chequeas, es solamente una idea, una idea a futuro. Entonces, ¿qué hacemos acá? Traernos ese para qué era importante para vos ir a esos eventos. ¿Qué hay de importante? Solo vos sabés que había de importante, ¿no? Claro. Quizá va a ser nuestro norte. No vamos a esperar a sentirnos tranquilos, porque muchas veces nos engañamos. Nos decimos, no, yo no soy para hablar en público. ¿Sí? Creemos que tenemos que estar seguros, preparados y confiados, o tener autoestima alta para hacer algo. Verso. Verso. Vos aprendiste lo más difícil, a caminar, a leer, a escribir, errando, sin ninguna expectativa de cómo tenías que hacerlo. Entonces, es trabajar mucho en la amabilidad con nosotros mismos. De que puede que el resultado no sea el que esperas, pero hay algo que es mucho más grande, que es el sentido que tiene para vos hacer lo que hiciste, aunque hayas perdido esa habilidad. ¿Me explico? Es que si no lo haces, después cuesta cada vez más hacerlo. Totalmente. Y muchas veces nos utilizamos la estrategia de huida, evitación, procrastinamos. ¿Por qué? Porque no nos bancamos la incomodidad en el cuerpo. No nos bancamos la ansiedad. Entonces, nos engañamos, nos mentimos con que cuando yo esté preparado, en realidad es como, voy a aprender a nadar cuando yo sepa nadar. No, nos vamos a meter, vamos a meter el pie en la pileta, y vamos a empezar a practicar, permitiéndonos errar, soltando mucho la expectativa del resultado de lo que va surgiendo. Trayéndonos, ¿para qué grande? Y hay muchas técnicas para regular nuestra intensidad de las emociones. Hay muchas técnicas. Por ejemplo, primero esto, identificás y notaste el estómago, que está bien. Notar que ahí, en ese momento, vino ansiedad. Y además esto, muchas veces nos identificamos, decimos yo soy ansioso, y no es que somos ansiosos. Y para ese dolor de estómago, o por la sudoración, lo que sea, ¿es ansiedad? ¿Eso es ansiedad? Y ahí lo vas a chequear. Puede que sea ansiedad, miedo, chequeemos. No necesariamente, o sea, a ver, y puede que no lo distingamos del todo, y está bien, pero notar ahí, bueno, hay un dolor. ¿Y qué me dice? ¿Qué hay? ¿Qué pasa por mi mente en este instante? De hecho, quienes están escuchando, chequense. ¿Qué están haciendo? Y mientras están haciendo esto, ¿dónde está su mente? Porque la mente es como un monito, Macu. Es un mono que salta todo el tiempo, a futuro y al pasado. Y está bien, porque así es la mente. Trae todo el tiempo pensamientos. Pero si no nos damos cuenta, como vos, en ese momento, ya se creyó tu cerebro de que no era atractiva tu charla o tu presentación. Entonces ya te pones más, empezás a experimentar mucho más ansiedad. Entonces, reconocer esa vocecita, ¿te estás acompañando como tu mejor amigo? Vos imaginate si vos le hablases a un amigo así, que vuelve a hacer presentaciones. Entonces, ¿cómo crees? ¿Lo va a perjudicar o lo va, si se quiere animar? Y tampoco se trata, Macu, que vos le digas, te va a ir bien, sos un grosso. No, pero es, che, ¿para qué lo haces? Y permitirse de que, no sé cómo va a salir, pero hay algo mucho más grande que tiene sentido. Entonces, escuchar esa voz puede ser tomar agua, en sorbitos, ir más lento, por ejemplo, quizás ahora vas a notar que yo empecé a hablar más lento. Y ese hablar más lento te da posibilidad de respirar más largo y profundo. Entonces, vamos activando un sistema de calma del cerebro. Y va liberando otras hormonas. Entonces, experimentamos más hormonas. O sea, en la medida que te vas sintiendo más seguro o segura, haces eso. No necesariamente. O sea, la mente te va llevando a esos procesos. Claro. No necesariamente. Yo me puedo sentir totalmente insegura. Pero eso no determina mi movimiento. Ay, me siento insegura para caminar. ¿Y puedo caminar igual? Solo que nos creemos el verso, nos creemos el verso, Macu, que yo tengo que estar segura, confiada, y que los demás sí pueden y yo no. ¡Mentira! Es bancarnos lo que vamos sintiendo con amabilidad. No es que, ah, listo, exponete a ver algo que... No, pero no va a venir de que, bueno, listo, tengo el sentimiento de empoderamiento, me siento segura. No. No necesariamente yo puedo regular mi intensidad con, me escucho, me estoy hablando de esta forma, ¿me ayudo, me perjudico? O me voy acompañando amablemente. Y que está bien que no salga como espero que salga. Solo que buscamos la perfección, buscamos no errar. Y cuando nos empezamos a tomar menos en serio, y no significa no hacer las cosas en serio, cuando empezamos a jugar más, nos permitimos que está bien errar, está bien que nos guste a todo el mundo lo que hacemos, pero que para nosotros tiene un gran sentido el hacer lo que hacemos. Aunque sirva a una persona o aunque no sirva. ¿Me explico? Buenísimo, buenísimo la explicación y el ejemplo que yo te pedí, porque lo ampliaste a todo, ¿no? O sea, te quiero preguntar, en los procesos de la mente, con el transcurso de los años, es decir, ¿cómo uno va evolucionando, cambiando, modificando sus estructuras mentales y esas cosas? Más allá de, bueno, viviendo, ¿no? Es decir, yo me acuerdo cuando tenía 20 años, después cuando tenía 40, ahora cuando tengo 60, es decir, cómo yo enfrentaba situaciones, pero cómo ese proceso se va, digamos, uno lo va aprendiendo y se va adaptando al momento de la vida. Y sí, a ver, es muy, muy individual el proceso. No significa de que, bueno, somos más grandes y que, ni que es mejor, ni peor. Sí venimos de una, de una enseñanza, en donde, de una familia, donde aprendimos a ver las cosas de una manera. Nosotros no venimos de un repollo y en un punto vamos siendo, entre comillas, porque no es que, uy, listo, somos así y estamos jodidos para toda la vida. No, nos han hecho creer que somos de determinada forma, que la vida es de determinada manera. ¿Qué crees? Que si la vida es difícil, es dura, ¿qué vas, con qué cristales vas a ver la vida? Claro. ¿No? Entonces, el proceso es muy personal. A mí me encanta la psicología porque es libertad. Vuelvo a esto, libertad. en donde está buenísimo cuando nos decimos yo soy así, preguntarnos con un signo de pregunta realmente, ¿yo soy así? ¿Dónde está escrito que soy así? ¿Por qué me dijeron eso? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve definirme así? Y son puras limitaciones. Nosotros venimos, si hubiésemos nacido, no sé, en una tribu africana, nuestras preocupaciones, nuestra forma de vivir, nuestros dioses, lo que sea, serían diferentes a los que estamos quizás viviendo ahora. ¿Y dónde está escrito que está bien una cosa y la otra? A mí lo que me gusta pensarnos, Macu, es que juguemos a que somos actores. ¿Cómo sería esto? Porque muchas veces decimos no, yo no soy como el otro y ¿cómo sería ser como el otro? ¿Qué actitudes tendrías? Solo que, insisto, nos engañamos de que somos lo que creemos que somos porque muchas veces es bastante incómodo hacer algo que no nos animamos. Entonces, nos justificamos que somos así. En este proceso del cambio, de la evolución, depende de cada persona, pero sí es sabernos de que dónde está escrito que yo soy así. De hecho, somos todo el tiempo distintos, Macu. Yo puedo ser totalmente en este momento, puedo ser la más concentrada y atenta porque te voy escuchando y en el próximo instante puede ser una colada. Puedo ser muy ordenada en un momento y puedo ser muy desordenada en el otro. O sea, acá lo que buscamos desde este tipo de terapia es libertad. Claro, nadie es estrictamente siempre igual de una cosa así. Totalmente y que nosotros podemos elegir quién ir, qué persona queremos ser en función de valores, Macu, en función de qué valores queremos cultivar. Por ejemplo, no sé, yo no sirvo para hablar en público, soy miedosa. Bueno, ese es el verso que te comiste. ¿Cuánto intentaste? ¿Qué pasitos diste? Y no necesitas creértela. Si no es, ¿cómo sería si yo fuese así? ¿Qué harías? Porque nos ponemos muchas condiciones que yo debería sentir o no sentir tal cosa, debería tener ganas, debería estar motivado para hacer tal cosa, o debería estar seguro tener autoestima alta, como si la autoestima se fuese a comprar a algún lado. ¿Dónde se consigue autoestima alta? Jugá a que tenés autoestima alta. Como dice Anthony Hopkins, que hay un video que me encanta, dice, hace de cuenta que te la crees, ¿qué harías? Pero yo no voy a decir, ay, creo que soy Pilar Sordo y me voy a ir y, no, no soy Pilar Sordo, no voy a hablar en convenciones gigantes, digo, hacer aproximaciones, pero para mí aproximaciones son dar talleres, y lo hago, pero no voy a creerme algo que no está pasando ahora. Claro, claro. Sí, pero Anthony Hopkins dice esto, créetela y hace de cuenta que tenés eso que crees, que te gustaría tener para hacer algo. Sí, el actor, sí. Bueno, porque pone todo su conocimiento para interpretar, ¿no? Totalmente, y él como actor actúa el papel que quiere. Entonces, si jugás a ser actor, ¿qué es ese chamuyo que te contás que vos, porque no sos así, no podés conseguirlo? Hacé un pasito, actúa, hacé de cuenta, no, yo no sé, no puedo expresar, no soy expresivo, bueno, hacé de cuenta que sí, y va a venir incomodidad, más vale, pero ¿podés estar un ratito con la incomodidad? Claro, ¿te la podés bancar? ¿Te la podés bancar un ratito? Lo que pasa es que nosotros, uno de los grandes problemas es que no nos queremos bancar la incomodidad. Claro. A ver, Macu, ¿cuánto tiempo vos tardás en poner la ducha en la temperatura que te gusta? O sea, se pone un poco fría, ¿cuánto tiempo te la bancás con la temperatura más fría? Claro, poquísimo, todo poquísimo. Y es eso lo que nos juega en contra, no nos bancamos la incomodidad, ¿por qué? Porque hay una cuestión cerebral, Macu, que el cerebro no quiere gastar energía en nada que no sea para nuestra supervivencia. Entonces, va a reservar todo y no va a querer que vos estés incómodo. ¿Para qué? Volve a lo que conoces, pero lo que conoces nada nuevo crece. Totalmente. Ahí yo había preparado una preguntita que me la respondiste recién diciendo libertad. Yo te iba a preguntar ¿qué es la psicología? Porque lo explicaste ahí en tu Instagram, hablaste sobre ¿qué es la psicología? Creo que lo vi, entonces la había pensado como para que la expliques. Bueno, para mí la psicología son muchas oportunidades, Macu. Como yo te decía, yo en lo personal me creí, yo soy así, yo puedo hasta acá y me privaba de soñar, si se quiere, ojo, a lo grande, entre comillas, pero me privaba de soñar nuevas oportunidades para mí. O sea, tanto que postargué muchas oportunidades en relación a la psicología porque yo creía que no estaba preparada y en realidad todo el tiempo es mientras vamos haciendo, nos vamos preparando, ¿no? Entonces la psicología para mí es eso, libertad, para que vos en un punto te cuestiones un poquito si realmente sos lo que te decís, ¿cuánto tiempo vas a seguir con esa mentira? ¿En qué te ayuda? ¿En quedarte en esa zona que ya conoces? Entonces, para mí es eso, cuestionarnos nuestros deberías, nuestros tendrías, empezar a realmente traernos más preguntas, aunque nosotros no lleguemos a supuestamente esa vida que vamos queriendo, pero empecemos a ser más libres de todo lo que nos han dicho que somos. ¿Por qué? Porque las voces de nuestros criadores aún están en nosotros, pero ya nuestra historia no nos condena, basta, nosotros tenemos toda la responsabilidad, si te dijeron que vos, no sé, sos vago, no podés, o que incluso vos sos la perfectita, o sea, permitámonos cuestionar esto. Claro, cuestionarlo, totalmente. Y empezar a movernos como sí, a ver qué pasa, y puede que a algunos no les guste, y está bien, pero juguemos en un punto. Eso es lo que animo. ¿Dónde está escrito que vos sos así? Fue porque aprendiste a actuar de esa forma, porque de esa manera te incluyeron tus padres o los criadores que tuviste ahí cerquita. Aunque te hayan dicho que sos un desastre, uno actúa en función de eso, ¿para qué? Para ser incluido, mirado, reconocido. Y nos vamos quedando ahí. Entonces, empezar para mí es esto, libertad de oportunidad para que vos vivas una vida realmente valiosa, que vos no te arrepientas de nada. Si hoy es nuestro último día, te preguntes si te arrepentís de algo. Y trabajo mucho con la muerte, la traigo cerquita. Pero no para entrar en drama, no para entrar en drama, sino para darme cuenta si estoy realmente viviendo un día que valió la pena. no para entrar en drama, para mí, la psicología es eso, empezar a tener un más margen de libertad y de responsabilidad de lo que hago. Un margen de libertad de actuar, independientemente de mis emociones. Porque un montón de veces nos ponemos el chamuyo de que porque tengo miedo no lo hago, porque estoy ansioso no lo hago, porque tengo vergüenza. Entonces, ¿por qué me agarró? Y muchos dicen, me agarró la ansiedad como si, bueno, cuando se le decía soltaste... Y empezás a vivir un mundo muy de limitaciones, ¿no? Totalmente. Y además esperas a que la ansiedad te suelte. Como que, ¿cuándo se va a ir? Y en realidad nosotros contenemos emociones, pero no nos limitan. La forma en que las transitamos termina siendo un obstáculo un montón de veces, porque evitamos porque queremos controlarlas, porque queremos no sentirla, y es una gran mentira. Somos seres sintientes. Imposible. No queremos sentirla, estaríamos muertos. Claro. Sí, no sé si te sirve. Otra de las partes que vi en tu Instagram que me sentí muy identificado es algo que primero te voy a decir, te voy a poner el ejemplo mío y después voy a ir a lo que vos explicaste, que es, no sé, por ejemplo, a mí me interesó una mujer hace un tiempo. Y esa mujer tenía un auto de determinada forma, una camioneta, de determinada forma. Bueno, yo después dejé de verme con esa mujer, pero la camioneta la veo todos los días. Empiezo a ver camionetas, camionetas, que antes no le prestaba atención y ahora las tengo por todos lados. Vos explicaste algo así de la mente. Sí, exacto, exacto, eso es un sesgo que tenemos. A ver, nosotros tenemos más de 50.000 pensamientos en el día, pero, ¿por qué empezaste a ver esas camionetas y a lo mejor antes de esa mujer ya no las veías y no era que no estaban? No veía ni una y ahora veo todas. Voy por la ruta y me pasan las camionetas esas. Igual que es, si estás embarazada vas a ver embarazada, si tenés el pelo, te cortas el pelo, vas a ver el pelo corto. Claro, obviamente, parto, parto de este ejemplo para que expliques este proceso de la mente. esto está buenísimo, Macu, porque esto es la clave y la clave es que nosotros vemos lo que tiene sentido para nosotros, solo vemos lo que tiene sentido. Entonces, para vos asociaste a esta chica que fue importante en la camioneta y ya empieza a aparecer la camioneta. Lo que tiene sentido para nosotros es lo que vemos y un montón de veces empezamos a, a ver, si yo me sentí rechazada, juzgada por algo, voy a estar atento a esas situaciones. Si alguna vez, no sé, me sentía expuesto en una situación en donde me avergonzaron, no sé, pensemos, vamos a estar atentos a evitar esas situaciones en pos de nuestro autocuidado. Tenemos hambre y ¿qué empezamos a ver? Aparecieron más locales de comida. No, y los locales siempre estuvieron, pero empezamos a ver lo que nos hace sentido y un montón de veces no vemos un montón de cosas más. Nos limitamos, este ejemplo que traes está buenísimo porque ¿qué? ¿Dónde pones tu atención y dónde no estás poniendo tu atención? Si vos crees de que solo en tu vida hay esto y es chiquitito y no hay más que esto y bueno, en un punto va a haber solo eso porque no estás viendo otras posibilidades. Claro. Eso sí, es un sesgo cognitivo. Vemos lo que tiene sentido para nosotros. Entonces, es darnos cuenta que no estamos viendo. ¿Qué otra cosa no estás viendo? Nos perdemos todo el mundo, ¿no? Nos perdemos todo el mundo. Exacto. Si yo te digo, dibujen, dibujate ahí si tenés un papel blanco y un puntito, dibujá un puntito ahí con la lapicera, con lo que tengas. Hoja en blanco, un puntito. Bueno, espero que lo hagan también en sus casas. Bueno, ¿qué es lo que ves? ¿Qué ven? Contame. Un puntito. Bien, así funciona nuestra mente. Nuestra mente no dice, no ve la hoja en blanco, solo ve el puntito negro. Claro. Porque está, estoy viendo la hoja en blanco y en el medio hay un puntito negro. Así funciona nuestra, nuestra atención, nuestra mente. Nuestra mente siempre va a buscar el puntito negro. No ve el resto, pero nosotros tenemos que entrenarlo para verlo. Es como, ¿sabes qué? Es como velcro, como abrojo para lo malo. Pongámosle lo oscuro, en este caso, el puntito negro, como malo. Siempre se va a quedar ahí en lo malo o en el problema que tenés que resolver. Claro. Pero no estás viendo la totalidad. ¿Qué más hay que no estoy viendo? Y todas las posibilidades para resolver algo. Todo el otro campo, claro, exacto. Eso es lo mismo con el puntito negro que con la camioneta. O sea, ¿qué otras partes no estás viendo? Eso es lo importante, eso es lo que te va a llevar ¿qué no estoy viendo de esto? Claro. Y traigamos... Marilina, te hago la última pregunta porque no tenemos tiempo. Me encanta. Estamos hablando con Marilina Viano, cordobesa, hermosa, que está ahí explicándonos muchas cosas. Dos cosas. Te uno, las emociones y las críticas a uno. Y la serenidad. Habías pensado también en serenidad para las cosas que no podés cambiar. Viste que a veces te pones caprichoso y decís yo esto, pero no lo podés cambiar. No sé, alguien que no te quiere, una situación, no sé, una enfermedad, una situación de familia, una situación económica, ¿viste? ¿Qué sé yo? Algo que no se puede cambiar y tomarlo con serenidad que es totalmente difícil, ¿no? Sí, no, pero no significa que no sea una práctica a hacer, ¿no? O sea, sí, es difícil, pero porque queremos controlar para no sufrir, queremos saber, nuestra mente todo el tiempo quiere anticiparnos y extraernos de que en un punto siempre podemos hacer algo. y ese hacer algo es recibirlo con una presencia más, si se quiere, serena. Y no significa de que, ah, bueno, esto lo acepto y estoy en paz. No, esto no me agrada, es como querer cambiar el clima, el clima emocional o las situaciones que vienen a nosotros que son difíciles, hay muy poco que tenemos bajo control. Es muy poquito, lo que está más o menos a nuestro alcance es cómo lo voy recibiendo. Y acá es clave esto de la serenidad que vos decís, me estoy acompañando como mi mejor amigo y en esto, Macu, no es que te digo, ay, todo va a estar bien, qué sé yo, va a estar como tenga que estar. Mientras tanto, me gusta mucho a mí Víctor Frank, el hombre en busca del sentido, que tiene una frase típica que entre un estímulo y una respuesta siempre hay como un espacio, yo le digo como una salita de espera que ahí decidimos qué hacer con eso. ¿Cómo se llama lo de Víctor Frank que acabas de mencionar? El hombre en busca del sentido, es chiquitito el libro, para mí está dentro de mi botiquín de primeros auxilios emocionales porque vivió atrocidades y él siempre eligió cómo estar, está en el audiolibro también es, entonces, ¿y cómo estar? No es que, ay sí, que no me afecte, típica que me dicen, no quiero que me afecte, no, nos va a afectar porque si hay algo que nos importa, Macu, nos duele y el dolor nos afecta a todos y en esto de la serenidad y te traigo esto y te dejo para no robar más tiempo, es, ¿alguna vez escuchaste el dolor es inevitable y el sufrimiento es una lección? Quizás alguno de tus oyentes lo escuchó. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo imaginas un poquito eso? El dolor es inevitable. Y no sé a qué dolor le llamás, pero puede ser, no sé según cómo lo manejes al dolor, ¿no? Bueno, entonces ahí está, es cómo nos acompañamos en el dolor, el dolor inevitable, todos vamos a sentir dolor, porque volvemos a esto, todo lo que nos importa en la vida lo vamos a perder y no es para ser dramática, sino para vivirle y sacarle el jugo a esta vida, todo lo que nos importa nos duele, entonces pretender de que no sea doloroso algo o que, ay no, lo tengo que, ¿cuánto se va a pasar? Viste que hay mucha gente que no se quiere enamorar para después cuando lo pierdas no sufrir. Claro, pero mientras tanto está bien, elige otro dolor, ¿no? Entonces, digo, ¿de qué te vas a arrepentir si hoy es tu último día? No, se pierde el proceso, se pierde el camino que está buenísimo. Y sí, y que sí, y che, pero es imposible, va a doler, vuelvo a esto, si te importa duele, pero ahí está el sufrimiento y el sufrimiento somos nosotros quienes tenemos la magia para aumentar el sufrimiento, para generar el sufrimiento. ¿Y cómo es resistirnos al dolor? ¿Cómo empezamos a resistirnos en el dolor? Es, no puedo con esto, no lo soporto y lo vamos soportando con mucho dolor, pero lo vamos soportando. Esto es extremadamente, a ver, hay cosas chiquititas, decimos, terrible, me fue terrible. ¿Terrible? Eso sería terrible. Las palabras no son en vano, van generando muchas, muchas emociones. Entonces, ¿cómo generar, si se quiere, serenidad? Hay que evitarlas, ¿no? Hablas también de críticas a nosotros mismos, o sea, hay que evitar ese tema. Totalmente, es ser respetuosos como lo seríamos con otros, si vos no vas a tratar así a otros como te tratás a vos, empezá a tratarte de forma respetuosa, lo que pasa es que nadie nos ha enseñado a tratarnos respetuosamente. Siempre se nos ha marcado como el juicio, la crítica, para que salgamos buenos, en general. Claro. ¿No? Nadie nos ha enseñado a ser compasivos, entonces distinguir, si nosotros estamos aumentando el dolor con nuestras propias conversaciones, eso es importante. Ejemplo, te agarrás los dedos de la mano con la puerta. Te la agarrás ahí. El dolor inevitable es los dedos en la mano, pero si empiezas, ay, qué tonto, cómo no me di cuenta, mirá, ahí ya empezás a agregar más emociones que si se quiere. No me pongas ejemplo que me pasaron hace poco, por favor. No, no te puedo creer. Con una parrilla, no con una... Y también, me pegué psicológicamente. Pará, Marilina, nada, un minuto más y nos tenemos que cortar, pero contame. No, no, contame, terminame esta charla. Esta idea, ¿no? De notar ahí cómo nos vamos acompañando, con benevolencia, o con compasión, o si empezamos con esto de que tonto, no me di cuenta, tendría, debería, y me voy castigando, lo único que hago es que hay una parte nuestra que recibe ese maltrato y vamos aumentando nuestro malestar, o no debería suceder esto, esto es terrible, o cuando entramos en críticas, Macu, todos son un desastre, cuando nos vamos en todo, nunca, jamás, siempre, aumentamos malestar, que sí nos corresponde a nosotros. Marilina, te agradezco, interesantísimo todo, ¿cómo hace la gente para encontrarte en las redes, etcétera? Me pueden encontrar como Marilina Viano, para mí es un placer, me gusta muchísimo interactuar con todas las personas, así que si puedo ayudar en algo, me escriben, yo siempre trato de estar al día con los mensajes y dar mi granito de arena. ¿Cómo es tu vida? ¿Estás casada? ¿Tenés hijos? ¿Cómo es tu familia? Tomate 15 segundos para eso. Estoy casada, tengo dos hijitos, perros, vengo del campo y las preguntas que siempre venían de mí eran, ¿hay algo más en esta vida que no estoy viendo? ¿Quién soy y para qué estoy? Y eso me llevó acá y la verdad que ser este medio para que me permite sembrar semillitas de conciencia y libertad para mí es un placer, así que acá trabajando para que puedan vivir de una forma más valiosa y libre. Felicitaciones Marilina, me encantó. Te mando un beso y muchas gracias. Un placer, un placer, un abrazo, un abrazo a todos. Adiós. Adiós. Marilina Viano la podés seguir en Instagram arroba Marilina Viano y ya la tenés.